No se me pasa esta nota Allí toqué con Julio Francisco Con Monchebrito y con Chiche Guerra Yo conocí bien a bienvenido El que compuso Berta Caldera Ya me despido, soy Carlos Puerta Doy mi apellido y nombre de pila Yo soy aquel cantor de Fonseta Y soy nativo de la cocina Y soy nativo de la cocina